Más información www.mesmerism.info Ha habido reuniones interinstitucionales y hay muchos reclamos Realmente hay reclamos porque hay conductores que más que todo particulares andan sin licencia, sin SOA Y el problema es cuando hay un choque, ahí es el problema Por desgracia se quiebra o se fractura cualquier cosa El particular no responde ni el SOA, ni tiene licencia, nada Obligatoriamente el transportista legalmente afiliado a una asociación Tiene que cubrir con todos los gastos, ese es el problema Entonces hubo una reunión interinstitucional, de ese modo se ha decidido a salir así a batidas permanentes Ya que toda la institución del municipio tiene mucho esfuerzo para que haya licencia de conducir permanente aquí en el municipio de Iapacani Y de ese modo yo creo que ya estamos ya buenos meses Entonces hemos decidido a salir a batidas constantes de aquí para adelante A todos se lo está diciendo a la gente particular Está bien que conduja pero que tenga licencia, que tenga SOA y todo eso Y como usted ve ahorita hay muchísimos, hay muchísimos así ¿Qué es lo que están controlando? Ahorita podemos los del sector motor, estamos contando nuestros afiliados También no puedo decir, hay afiliados que tienen licencia pero su licencia ya está vencido Entonces ellos tienen que ser prevenidos Imagínate cuando tienen licencia pero ya está vencido, no cubre lo que es el SOA Y es por eso que nosotros también como transportistas Nosotros mismos nos estamos controlando Nos estamos controlando con todos nuestros jefes de línea Estamos haciendo ese respectivo operativo Y este operativo va a ser seguido y estratégico por el fin de año que tenemos Que estamos cerca de Navidad y Año Nuevo ¿Cuáles son las sanciones o cómo se va a castigar? ¿Se puede decir a las personas que estén? ¿Qué es lo normativo? Eso yo puedo hablar solamente netamente de los transportistas Que están afiliados legalmente, están trabajando De esos puedo hablar Después de los gente particular y conductores Eso se encarga lo que es la policía boliviana ¿Dentro de los transportistas? Dentro de los transportistas nosotros tenemos una sanción Según a nuestros estatutos y reglamentos que tenemos cada asociación Según a eso, según a sus delitos nosotros vamos a sancionar Y también de aquí para adelante va a ser más seguido los controles Hay una coordinación con la policía boliviana También va a estar disprobe También va a estar disprobe aquí Y eso todo informamos a toda la ciudadanía Que saquen sus licencias La verdad es que estos fines de año llegan de todos lados visitantes Y usted sabe que nuestro municipio de Yapacani somos altísimos Y no queremos que pase desgracias ¡Aquí no hay nada! Por favor Tema preventivo Por favor, daño de escape libre También Ya Nosotros Dentro de las políticas públicas El gobierno municipal A través de Seguridad ciudadana Tráfico, vialidad Y todas las instituciones Representativas Como es el transporte organizado Y las diferentes instituciones Como es la unidad operativa De tránsito, DIPROVE Estamos haciendo El control rutinario Nosotros Sobre Los últimos acontecimientos Que han Suscitado en nuestro municipio El fin de semana Robo de vehículos Robo de motos A plena luz del día Entonces no podemos permitir Que nuevamente Se nos esté Llenando de Malvivientes Delincuentes Que realmente Están dañando A las personas Que realmente Tienen su herramienta De trabajo El cual perjudica De gran manera Tanto al particular Como al sector público Estamos haciendo Un operativo Con toda la institución Estamos con control social La intendencia municipal Y le agradezco A través de los medios de comunicación Que nos acompañan siempre Porque esto Tiene que difundirse Para que hagamos Conciencia ciudadana Y que todos Le pongamos Nuestro granito de arena Y denunciar Y ver cualquier acto De sospecha Delincuencia Delincuencial Tenemos que denunciar Entonces tenemos que acostumbrarnos Para vivir en paz Y en armonía Y que todos Realmente estamos A días De las fiestas De fin de año Como es navidad Año nuevo Pero esto va a continuar De aquí para adelante Para que vivamos Vuelva a reiterar En paz y armonía Quiero manifestar De que Diprove también Está ahorita En estos momentos Operando Con personas también Que son de Los autos Que no tienen documento Entonces Se está viendo Tanta situación Porque hay gente Que realmente Está ocupando Su herramienta de trabajo Tanto en la piscicultura Agricultura En la lechería Y la ganadería En este momento Entonces Creo que hay gente Que realmente Está poniéndole También en su granito De arena En tema De los vehículos Entonces estamos ahí Haciendo el control operativo Y esto va a ser Rutinario Después vamos a salir También por Los caroques Estamos empezando Con los controles De las motocicletas Que están circulando Varios sin licencia Soba Y por fin de año Es muy importante Que el transportista De dos ruedas O los mototaxistas De dos ruedas Tengan su licencia Y su soba Porque No vaya a ser Un accidente Que se suscite Y no tengamos A qué respaldarnos Entonces a raíz De eso Que se está haciendo Este operativo Siendo también Que en nuestro municipio De Yapacaní Ya hay oficina De emisión de licencia Entonces no puede ser Que en nuestro municipio Estén sigue caminando Sin licencia Y ya las personas Llamamos a todas las personas Que estén manejando De dos ruedas O de cuatro ruedas Que vayan Transmitando su licencia Y así no puedan tener Estos conflictos ¿No? De a partir de esta fecha Donde vamos a tener Operativos seguidos En control De tema de la licencia ¿No? Siendo todas las directivas Del comando departamental Comando provincial Que Diprobe Y Yapacaní En coordinación Con Diprobe Montero Se han estado realizando Estos operativos Que van a ser constantes Con el afán De poder Verificar Vehículos Que se encuentren Con denuncia De robo Tanto nacional O internacional Asimismo De las motocicletas Y para que la sociedad También tenga Conocimiento De ciertas Recomendaciones Al momento De adquirir Sus vehículos ¿No? Para que no puedan Ser estafados Por personas Que se dedican A la venta De vehículos Que tengan Denuncia de robo Ya sea Nacional O internacional ¿Cuál ha sido Resultado Operativo? Bueno Hemos verificado Bastantes vehículos Los cuales No tenían Denuncia de robo Nacional O internacional Y más Más que todo La parte preventiva ¿No? Preventiva Hacia los ciudadanos Para que sepan La forma correcta De adquirir Su vehículo Van a ser Operativos Constantes Que vamos a realizar Y asimismo También recomendar A la sociedad De las medidas De seguridad Que deben tener Con sus vehículos Tanto motocicletas O vehículos De cuatro ruedas Que puedan Tomar esas medidas Para evitar El robo De los mismos